hola hola qué tal amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal les comento un poquito de ya han visto que nos vamos a comprar más gallinitas se recuerdan que para este gallo por lo menos tenemos que dejarle unas cuatro gallinas a tres gallinas y para los otros gallos rojos para uno de los gallos que ya es más grande el fondo le vamos a también traer unas dos gallinitas entonces amigos hoy le voy a comentar un poquito cuántas gallinas vamos a comprar y si van a ser criollas así de chacra como éstas o criollas mejoradas no así que eso lo vamos a estar dejando ahorita la gallina está queriendo poner huevo amigos ahorita la gallina está poniendo huevo ahorita probablemente al transcurso del vídeo lo que ustedes van viendo la gallinita va a poner huevo no ayer puso hoy puso y eso la ventaja de estas gallinas criollas no estas son gallinas de chacra nosotros hemos comprado esta gallina de chacra esta gallina de chacra amigos esta gallina de chacra que ustedes están viendo pues son gallinas que han nacido de forma natural estos sus mamás han nacido en el campo por incubación natural y pues en el campo sus mamás también lo han hecho reventar no de forma natural y prácticamente con ellos no había un proceso de incubación que ha sido han crecido de forma natural en el campo durante mucho tiempo y debido a eso es que también cuestan un poquito más no esta gallina son más valoradas aunque son un poquito más pequeñitas la diferencia hay un mínimo hay una mínima diferencia entre una gallina criolla mejorada y éstas hay una mínima mínima diferencia pero como les decía estas gallinas obviamente a pesar de que son así un poquito más pequeñas tienen más valor no el dinero te cuesta un poquito más caro porque son gallinas de chacra de campo gallinas naturales entonces como estas gallinas tienen también esa probabilidad de incubar de forma rápida entonces esta gallina lo quiero sacar esta gallina está poniendo huevo pero lo quiero sacar allá quiero armarles un nidito no ayer puso su huevo y puso su huevo pero aún no estamos recogiendo por más que ya el gallo le va pisando dos días aún no le vamos recogiendo no no le vamos recogiendo con qué finalidad no le vamos recogiendo pues con el simple hecho el que queremos que por lo menos el gallito le llega a pisar en unos cinco a seis días no eso es la finalidad lo que estoy esté ahí buscando es la finalidad de lo que le voy diciendo no le voy comentando un poquito entonces acompañe un ratito a la gallinita y llevarle su nido si quiero llevarle la gallina no un nido pero afuera hay un costalito entonces quiero que se salga y historia se salió quería que salga por allá que busquen su nido la gallina van a ver que hay un ratito saliendo cuando estoy finalizando el vídeo van a ver que voy a grabar otro vídeo y van a ver que la gallina va a estar sentada por ahí porque la gallina no se siente cómodo a uno cuando nosotros estamos acá presentes y otro este cuando una vez que está nerviosa ya no se va a sentir cómodo pero ahorita van a ver que yo le boté nada más sacar el otro lado el espacio abierto y van a ver que saliendo va a estar por ahí ya sentada poniendo su huevito mejor así ya no nos ve de acá como se ha tapado no nos ve que se acomode por ahí que ponga huevo eso huevo también que hoy día pone todavía lo vamos a consumir no entonces como les iba diciendo a lo que venimos cuánta vaina más te vas a comprar gallinas en casa amigos nos vamos a comprar cuatro gallinas más cuatro cuando te van a llegar el día sábado amigos el día sábado nos va a estar llegando cuatro gallinitas y son gallinas criollas mejoradas de las cuales una gallina más le vamos a meter a este gallo para que tenga tres hembritas y al gallo rojo del fondo también le vamos a meter tres gallinas no entonces ahorita estamos pidiendo cuatro gallinas dos son cuerpo completo criollas mejoradas así cuerpo completo grandes de bonito color y dos son pues este carioquitas no o uno es carioquita también la carioca es muy bonita de un color un poquito hermoso entonces la intención es buscar no y sabe en esa gallina que nosotros estamos pidiendo parece que nos va a dar un tipo un barmiñadito también otra gallina aparte así que amigos eso cuando lo van a estar viendo el sábado así que amigos cuando estamos hoy día ya miércoles jueves viernes sábado entonces amigos en tres días ya nosotros vamos a estar observando ya en tres días nosotros vamos a estar viendo unas nuevas gallinas no así que estamos muy contentos muy felices por esa parte así que ya muy pronto vamos a tener crías de brama con cariocas y también la cual se denomina cariogramas y también vamos a tener brama cruzado con criollas no de la cual se llama crío y o brama amigos así que vamos a estar muy felices vamos a estar muy contentos de eso no ya ahorita hemos estado conversando ya le hemos dicho que no separen las gallinas no podemos ir hoy día fácilmente podemos ir hoy día o mañana no pero en mejores con más tranquilidad el sábado amigos hoy día yendo un poquito más agotado porque ya tenemos que hacer algunos envíos de los huevos fértiles no de los bramas que tenemos en el otro gallinero entonces un poquito como que más tranquilizado un poquito que más calma hacemos el sábado no ustedes saben que a veces lo apresurado lo apurado sale mal y eso deben entenderlo ustedes en cambio uno cuando hace las cosas con calma uno cuando hacen las cosas con tranquilidad pues no pasa eso no cuando no hace las cosas con calma cuando pone fecha programación sale todo bien a veces uno por hacerlo rapidito nos vamos por abajo de cadencia de caída así que amigos ahorita ya nosotros vamos a dejar tranquilo a los gallitos al gallito a la gallina color ceniza carioca a los gallos del fondo vamos a dejarle tranquilo también vamos a dejarle tranquilo a la gallina que estaba poniendo huevo vamos a ver si ya se acomodó todavía no se acomoda están dando por ella revisando donde sentarse no y eso es la buena hoy la gallina criollas amigos las criollas de chacra o las mejoradas ponen huevo todos los días la cual logra más puros ponen de dos huevos a la semana exagerando tres huevos a la semana o sea que la gallina criolla pone el doble de lo que pone el brama en una semana entonces cuál es la ventaja cuál es lo bueno de todo esto es pues amigos que cuando salen sus pollitos uno van a salir muy bonito estéticamente van a salir muy lindos porque miren el color de la gallinita color ceniza carioquita y el gallito viene en todo un papacito entonces va a salir estéticamente va a salir 10 de 10 pero saben qué es lo que este lo que va a heredar lo que se busca también aparte de lo estético le vamos a generar todo el tamaño que tiene este gallito le va a heredar a su cría y la gallina le va a poder llevar la vaina criolla le va a heredar todos los huevos que pone a diario no eso le va a heredar entonces ahorita ya nosotros ahí está bien una chulada de gallinita ahí está una preciosidad no ahí está una preciosidad una bellecita de gallinita de color ceniza su color es muy bonito su color es muy bonito y nada más a estar viendo que le pisen no lo bueno es que ya hemos visto ya que el gallito pisa las gallinas el gallito está haciendo su trabajo entonces eso es muy bueno amigos porque ya van a salir huevos fértiles no tanto para mandarlos a incubar nosotros como también para vender huevos fértiles siendo así yo me estaría despidiendo amigos por el momento hoy ya hemos estado un poco escaso de vídeos pero es por el mismo hecho que hemos estado ocupado no acerca viendo de las gallinas y todo eso que tengan un bonito miércoles más tarde ya nos estaremos viendo cuando hacemos envío el envío de los huevos para allá para ayacucho así que amigos cuídense y nos vemos chau chau